La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura Murcia y de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia, ha desarrollado la operación metálica dirigida al esclarecimiento del supuesto vertido de residuos peligrosos en las proximidades de una empresa de venta de productos químicos y gestora de residuos tóxicos y peligrosos ubicada en el término municipal de Molina de Segura, Murcia, que se ha saldado con la detención de seis personas relacionadas con delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y delitos de daños. Especialistas del SEPRONA inspeccionaron las instalaciones donde fueron hallados numerosos almacenamientos clandestinos de residuos peligrosos. Además, se localizó en un recinto vallado colindante un agujero de grandes dimensiones practicado sobre el terreno, sin impermeabilizar y repleto de residuos peligrosos en estado fangoso, cuyo contenido se estaba filtrando al subsuelo. Abierta una nueva línea de investigación, se localizaron dos naves industriales próximas a las depuradoras de agua perjudicadas que habían sido arrendadas por personas vinculadas a la empresa de venta de productos químicos previamente investigada. Las vigilancias sobre dichas naves llevaron a constatar cómo era habitual la llegada de camiones de transporte de sustancias nocivas o peligrosas, un hecho que contrastaba con la aparenta ausencia de actividad industrial en su interior. La investigación ha concluido que se trata de una trama a través de la cual la empresa de gestión de residuos tóxicos y peligrosos investigada, que inicialmente se hallaba autorizada para la gestión de los mismos, obtenía cuantiosos beneficios al eludir los gastos que supone el tratamiento adecuado de estos residuos, que presuntamente almacenaba sin control o vertía de manera indiscriminada, con el consiguiente riesgo tanto para la salud pública como para el medio ambiente.